Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo les traigo lo que es Minecraft Pimaster, el launcher que nos permitirá poner un montón de cosas a nuestro Minecraft Y bueno, nada más entrar, básicamente nos encontraremos con la modificación básica a la ventana flotante Estas opciones, la verdad, lo que viene siendo la modificación básica es cambiar los aspectos de un mapa en particular, vale La verdad es que no es muy a destacar esta opción y tendremos una ventana flotante para activarla y desactivarla Al principio a lo mejor, si es la primera vez que utilizas, pues no sabrás mucho que es esto Pero la verdad es que es bastante útil, es un botoncito que estará en la pantalla Nosotros le daremos clic y nos saltarán muchas opciones como encantar espadas, objetos, vale Ponernos posiciones, cambiar el clima, cambiar el tiempo de día a noche, etc. La verdad es que está bastante interesante y yo creo que valdría la pena dejarla encendida, vale Luego tenemos lo que viene siendo la parte de mapas, skins, texturas, semillas y mods Este, para instalarse una textura o un mod, pues simplemente le damos aquí en donde dice En donde está la pestañita esta, de la flechita verde, vale, le damos aquí Y se nos descargará y como ven, le damos en aplicar Y automáticamente pues nos integrará lo que viene siendo al juego El mod o la textura que hayamos descargado Si a ustedes no les gusta ninguna textura de las que hay aquí o ningún mod O les interesa un mod y no está un skin o lo que quieran Nosotros nos podemos ir al apartado de importar Y aquí podremos ver que podremos agregarle al juego pues mapas, skins, texturas, semillas y mods En el caso por ejemplo que nosotros tengamos un mod que no está aquí Le damos aquí en mod Y le damos en la ventanita aquí al ladito de los tres puntos Y nos aparecerá un buen de carpetas, nuestras carpetas Buscamos el mod y le damos a importar Y automáticamente cargará el mod que pues queramos integrar Y que no esté en este juego, vale O sea que no esté en este launcher, perdón Una vez que ya tengamos los mods, las texturas que nosotros queramos Pues le damos aquí donde está el controlito este Y automáticamente el juego comenzará como normalmente lo hace, vale Así que bueno chicos, esto pues ha sido todo La verdad esto es un launcher bastante interesante Ya ustedes verán los skins, todo lo que quieran O si no, podrán importar todo La aplicación está totalmente gratuita en la Play Store No cuesta ni un peso, vale Estará el link para que se vayan y se la descarguen Estará apareciendo, pues simplemente buscan Minecraft P-Master Y les aparecerá una aplicación totalmente gratuita Y bueno, se la instalan Y es todo, vale Si les gustó el video, pues pueden darle like, comentar, suscribirse Nos vemos en la próxima chicos No hay nada más que decir Cuídense, chao